La pervivencia, es decir, permanecer como sociedad bajo límites y muy diferentes cánones de comportamiento. La prohibición de incluso circular, la prohibición de reunión y de asociación, algunas libertades aún sin decreto de suspensión de garantías, prácticamente se ven limitadas por una situación que se llama bien común superior. Y el INAI en este caso es luz, es faro, que debe alumbrar el camino de la sociedad, que tiene enormes dudas, ya lo hemos visto y lo hemos podido ver y lo seguiremos difundiendo.